Cumbre de 46 países miembros del Consejo de Europa. Tras el inicio de un encuentro en Islandia, los dirigentes anunciaron la creación de un registro de daños causados por la invasión de Rusia a Ucrania, que podría servir de base al enjuiciamiento de los actuales dirigentes rusos. El objetivo de esta cumbre es el de la unidad, una unidad que el Consejo de Europa ha tenido desde el principio de esta guerra, excluyendo a Rusia. Luego es un mensaje de apoyo a Ucrania con la propuesta que ha hecho de un registro y de la lucha contra la impunidad, que está en el corazón de la misión. En el fondo, el Consejo de Europa es el consejo que garantiza la seguridad democrática y jurídica de nuestro continente. La decisión de establecer un registro de los daños causados por la invasión rusa se da dos meses después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de captura del presidente ruso Vladimir Putin como autor de presuntos crímenes de guerra. Ese tribunal con sede en La Haya acusa en particular a Putin de la deportación de niños de zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Esta es la cuarta cumbre del Consejo de Europa en sus 75 años de existencia. Rusia formaba parte de la organización, pero fue excluida en marzo de 2022, al mes siguiente de la entrada de sus tropas en Ucrania. Según un comunicado de la presidencia islandesa, la reunión de dos días fue convocada con el propósito de que sus miembros reorienten su misión a la luz de las nuevas amenazas para los derechos humanos y la democracia y para que sigan apoyando a Ucrania mediante medidas concretas que permiten obtener justicia para las víctimas de la agresión rusa.